y ya abren la compuerta si están en carrera star me tratando de irse a la parte de adentro en los primeros 100 metros domina por tres cuartos de cuerpos para el segundo lugar afuera diva del sol a un cuerpo en el tercero mini estrella medio en el cuarto lugar del tona queen pasan los nueve van a los 800 metros finales y star me se mantiene en la delantera con tres cuartos de cuerpos diva del sol al segundo un cuerpo a tres cuartos ahora mini estrella en el tercero al pescueso nada más en el cuarto lugar por fuera de todas del tona queen van ahora al poste de los 500 metros finales y diva del sol domina por cabezas tan mira el segundo lugar a solo medio cuerpo afuera en el tercero ahora del tona queen y por dentro adelanta nuevamente mini estrella entrando en la recta final mini estrella cabeza en la velantera diva del sol ataca afuera en el segundo lugar en los 200 finales mini estrella se despega con dos cuerpos diva del sol para el segundo muy cerca afuera del tona queen mini estrella fácil con cuatro cuerpos así está ganando mini estrella para el segundo errado ahí entre diva del sol y del tona queen también muy cerca en el cuarto lugar materia gris más atrás quedaron gasolinera constar miren el último lugar miren el último lugar miren el último lugar miren el último lugar